El museo es un repositorio que alberga en este caso los bienes culturales y documentales justamente para poder reforzar digamos las debilidades en términos de un viaje de quiénes somos y cómo somos. Porque son custodios del patrimonio humano y cultural y nos ayudan con el aprendizaje y la educación de los ciudadanos. En todo el mundo los museos están apostando a nuevas herramientas y tecnologías que complementan sus actividades y amplíen sus audiencias. Como yo no tuve esta opción de visitar el museo como estudiante o como niña o como joven, más bien he pensado una vez que he llegado aquí al Museo Nacional de Etnografía y Folclor he pensado de que los museos tienen que salir a las comunidades como por ejemplo con el Museo Portátil. Esto es nuestro primer viaje a las Amazonas justamente con el patrimonio cultural de la biodiversidad. El departamento de Pando tiene una particularidad interesante. Es el único departamento en Bolivia que es 100% amazónico. Esto significa que en este departamento se concentra la mayor parte del bosque en pie que ofrece la Amazonía Boliviana. Por esta razón el PIT en Bolivia ha decidido sumarse a este viaje del Museo Portátil que recorriendo muchos kilómetros y atravesando diversos paisajes busca llevar la experiencia de visitar un museo, quizás incluso por primera vez, a los habitantes de ciudades distantes al eje central y a comunidades rurales. Todos los bienes culturales que se almacenan dentro del museo sean mostrados a través de estas visitas que realizamos a diferentes lugares. En este caso por ejemplo vamos a mostrar en este municipio de Covija la temática de tejidos o textiles, cerámica, luego viene la huiba y huibaña, finalmente las máscaras. Los objetos que antes se utilizaban y ahora cómo cambió con el pasar de los años. Curiosidad por cómo era todo antes. Hay algunos estudiantes que tienen sus familiares, han sido sus abuelos, sus padres que son de la parte andina. La cerámica, mi abuelo sigue teniendo, ¿cómo se llama?, material así porque no hay cocina, todavía sigue. Es importante decir, yo tengo, yo uso, entonces un poquito también hacerles sentir a ellos de que lo lindo que ha sido, lo útil que ha sido, yo creo que es muy importante que como jóvenes y como futuro del país ya sepamos más o menos de dónde venimos. Y esto es importante que sea así, móvil, que vaya por todos lados. Y ahora mis estudiantes, que casi el 100% de estudiantes con discapacidad han podido ver, es la primera vez que han visto a algunos. En un país tan diverso como Bolivia, estos espacios permiten a los ciudadanos acceder a un diálogo intercultural y disfrutar de conocer tanto la Amazonía con imágenes que nunca han visto antes, como las tradiciones y herramientas que ofrecen las naciones y pueblos indígenas del oriente boliviano. Música 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 Y felices de estar en Porvenir una vez más. Se ha dado la posibilidad de apoyar la iniciativa de que lleguen estas carpas que ustedes están viendo, estos fuegos que están al medio del FAQ para que ustedes puedan aprovechar también la oportunidad de aprender más, de hacer algo más tranquilo, de tener las imágenes en la Plaza de Porvenir. Por primera vez, el Museo Portátil va a incluir una colección impresionante de fotografías del patrimonio natural de la Amazonía boliviana. El trabajo del BID relacionado con la cultura y las industrias creativas tiene una larga trayectoria, ya que consideramos que la cultura es un catalizador del cambio social y además es un activo que puede promover sociedades más inclusivas. Este enfoque está centrado en mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ofrecerles nuevas y mejores oportunidades, garantizando tanto para la naturaleza y la madre tierra como para los humanos que la habiten, una convivencia armoniosa y sostenible con prosperidad y mejorando vidas para todos. ¡Gracias!